En medio de la ciudad de Stockton aterrizó este helicóptero de emergencias. Cuatro bomberos cargan un cuerpo hacia él para transportarlo inmediatamente a un hospital. Pero esto no se trata de una real emergencia, sino de un entrenamiento de ambulancias aéreas. El portavoz de bomberos explica que esta práctica se trata de que se familiaricen con la aeronave. Practicar aterrizando en una zona de emergencia, algo muy difícil, y comunicarse con otros equipos de emergencias. Un trabajo de equipo contra el reloj, aplicando los primeros auxilios, y al solo faltar uno de los paramédicos podría complicar la misión. Dentro de ese espacio solo hay lugar para cuatro, incluyendo al paciente, por lo que la mayoría de las ocasiones solo pueden viajar tres, ya que entre más peso podría ser más peligroso el ascenso. Al momento de despliegue en ese entrenamiento, al igual que una vida real, la mente es de poder transportar a esta víctima a un hospital en menos de una hora, mejor conocida como la Hora del Oro. Una hora crucial y muy valiosa, ya que dentro de este tiempo el paciente lucha entre la vida y la muerte. En Stockton tenemos buenos hospitales en nuestra comunidad. En Stockton tenemos hospitales en donde los pueden transportar inmediatamente, pero cuando se trata de unidades especializadas, como centros de quemaduras o traumas, quedan más retirados y el entrenamiento de hoy les ayudaría a tratar con estas situaciones dentro de él. Este adiestramiento se da cada dos años, pero ahora que hay nuevos capitanes en estos departamentos y muy jóvenes, se realizarán tres capacitaciones en este mes de noviembre. En Stockton, Susana González, somos Noticias Telemundo. ¡Gracias!